Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, tardes, noches, dependiendo la hora que me estés viendo, mi querida reposterita y mi guapo reposterito. Hoy te traigo un video muy, muy diferente. Este es un video de preguntas y respuestas. Muchas cosas que me han preguntado y que por alguna u otra razón, pues no he tenido la oportunidad de contestar dentro de lo que son todos los Luditips y todo eso. Así que voy aquí, escogí varias preguntas que me han hecho. Así que pues espero que disfrutes este video, que te guste y que bueno, nos haga conocernos un poquito más. Así que comenzamos. La primer pregunta que me hacen es si me llamo Ludis. No, no me llamo Ludis. Mi nombre real es Ilset Rojas Macías. Y bueno, el sobrenombre de Ludis viene por una combinación del nombre de mis cuatro hijos que es Luis, Diego, Daniel y Sebastián. Así que junté el nombre de mis hijos, las primeras letras. Y bueno, de esta manera nació el nombre de Ludis, un nombre que llevo con muchísimo orgullo porque bueno, es lo que más amo. ¿Cuántos hijos tengo? Bueno, ya eso ya lo he contestado un montón de veces, pero bueno, a quien apenas me está conociendo. Yo tengo cuatro hijos, Luis de once, Diego de ocho, Sebastián de seis y Daniel Emiliano de cuatro, aunque se cree de dos. Sí, se cree más chiquito de lo que de verdad es. ¿Qué música escucho? Yo creo que esto es por los últimos videos que he estado subiendo en vivo, donde escuchan de fondo música. Yo la verdad es que a mí me encanta toda la música. Todo depende de cómo ande de humor o cómo ande de ganas de cantar. Por ahí también me preguntaban que si yo cantaba. Sí, sí canto. Sí canto, pero realmente yo canto para poder evitar tener ataques. Ya saben a quienes me conocen, yo sufro ataques. Entonces, cuando sé que me voy a bofear hablando mucho, por lo general me pongo a cantar un poco antes. Entonces, no considero que cante tan mal, pero no es algo que me piense dedicar. Y la música que yo escucho, pues va desde música clásica, banda, norteñas, yo no sé mucho lo que es la música pop, música en inglés. Y últimamente me he estado encantando mucho este tipo de música, que son los covers, que son canciones que otras personas cantan. Por ejemplo, soy fan de una chica que se llama, ay, se me fue el nombre. Es Natalia, voy a dejar aquí abajo su nombre completo, se me fue ahorita el nombre. Entonces, Natalia Aguilar, Natalia Aguilar, que hace unos covers que viene siendo de música de banda, pero ella las convierte en otro tipo de música. Me encanta su música. Está también lo que es el jazz, me relaja bastante. Hay diferentes tipos de jazz, hay jazz que es como más movido y este es el tipo de jazz que me gusta y que he estado usando de fondo en mis videos. También está lo que es, hay un tipo de música que es igual como cover, que se llama Ambrose. Bueno, lo voy a buscar y aquí abajo te lo voy a dejar. Que es lo que a mí me gusta ver, me imagino que se refieren a series y ese tipo de cosas. La verdad es que yo soy fan de cualquier cosa que a mí me pongan. Me gusta todo lo que pueda ver en televisión, que por lo general no la veo. Normalmente la escucho, me la paso escuchando todo lo que se supone que voy a ver. Me gusta mucho todo lo que son los casos misteriosos. Aquí en YouTube hay varias personas a las que yo sigo. Yo creo que todas aquellas personas que sacan estos videos de misterio, que es el martes misterioso, temas así. Soy muy rara, a mí me encantan. De hecho, para relajarme yo veo uno o dos casos incluso de noticias caracol, que es un programa colombiano que sacan noticias o casos así. También todos estos casos que en algún momento creo que este canal ya no existe, que es biografía, todo lo que son historias. Pero yo soy muy temporal. Por ejemplo, una semana puedo estar viendo puros videos de, no sé, cosas de guerra. Y otra semana puedo estar viendo puras cosas de reinas. Otra semana puedo estar viendo cosas nada más de, no sé, de romano. Es que la verdad es que a mí me encanta cualquier cosa que yo agarre, este, cómo vivir en diferentes tipos de ciudades y climas. O sea, yo veo de todo. Realmente soy muy abierta a todo lo que, a cualquier cosa que simplemente vea un video y de ahí me agarro viendo videos. Dice, ¿dónde estudié repostería? Ya lo he compartido muchas veces. Entonces, tú estás en el mismo canal o en el mismo lugar donde yo estudié repostería. Yo estudié repostería 100% en YouTube. Esto no significa que todos los videos que yo he visto en YouTube son las recetas que utilizo. Hay muchos videos que están muy bien elaborados y la receta te sale a la perfección. Pero, por lo general, lo que yo he estado haciendo es que hice muchas, muchas mezclas para llegar a tener todo el recetario que yo tengo. Yo creo que de las 180 recetas que tengo, por ejemplo, en el curso completo online, yo creo que son 3 o 4 recetas que están basadas al 100% de alguna receta que yo encontré en internet. Ahora, estaba tachando aquí mis preguntas. Dice, ¿dónde vivo? Yo vivo en la ciudad de Tijuana. Soy de Tijuana. Nací en Tijuana. Aquí vivo. Pero por mucho tiempo viví en la ciudad de La Paz, donde yo considero que es una de mis ciudades favoritas. También viví en Mexicali. Amo Mexicali. Su calor, su clima es un poco loco, pero la verdad es que la gente, el lugar, no hay tráfico, no hay nada. Me encanta Mexicali. Me encanta La Paz y sus playas. Pero lo que más me encanta es el clima de Tijuana, que en la mañana hace frío, en la tarde hace calor, y en la noche vuelve a hacer frío y probablemente te toca lluvia y nieve el mismo día. Así que, amo estas tres ciudades. Me preguntan, a ver, ya vamos a empezar con las preguntas más fuertes. No, no es cierto, vamos a seguir. Me preguntan, ¿cuál ha sido mi proyecto favorito? Vaya, este es todo un tema. Yo sí tengo un proyecto favorito. Bueno, todos los proyectos que yo he realizado me encantan, me encantan, los amo, realmente me ha encantado todos estos retos que yo he tenido. Pero hay uno en particular, que es un pastel que yo hice hace tres años, casi cuatro años, que es de Frida Kahlo. Es un pastel que tiene los ojos pintados, la boca, todo lo demás, flores y todo eso es de fondant. Pero lo que a mí me gusta, o es el hecho de que lo haya hecho mi proyecto favorito, es que ese día a mí me dieron una noticia que no me gustó, una... hirieron de cierta parte, de cierta manera a uno de mis hijos, a uno de mis hijos, uno que tiene capacidades diferentes. Me lo hicieron menos, me lo humillaron, ese día fue fatal para mí. Lloré hasta más no poder y tenía que hacer ese proyecto. No tenía ni idea de cómo lo iba a hacer porque estaba realmente yo muy mal, muy mal. No me podía enfocar, pero lo que hice fue convertir todo ese coraje, tristeza, todas esas emociones en algo que hasta ahorita yo creo que ha sido uno de los pasteles que si bien no es toda una obra de arte, es uno de los pasteles que más le ha gustado a mi gente y es este. La verdad que este pastel, esta imagen original es el pastel que más me ha causado ese amor por lo que hago porque a pesar de que era un día malo, a pesar de que ese día me habían quebrado el corazón, me lo habían apachurrado y me lo habían hecho muchas cosas, este pastel salió como yo quería que saliera. Yo nunca había dibujado sobre un pastel, así que realmente quedé muy encantada con este proyecto. Me gusta ser repostera. Me preguntan que si me gusta ser repostera. Sí me gusta. Todavía hace unos meses atrás yo decía que la repostería era mi pasión, pero descubrí que no. Realmente mi pasión ha sido mostrar lo que sé, enseñar, ayudar, apoyar a todas las personas que quieren tener su propio negocio. Eso, eso realmente es mi pasión. Que obviamente va de la mano con la repostería porque a esto me dedico, pero honestamente sí cambié, sí me di cuenta que eso es lo que me hace vibrar, lo que me hace llenarme de nervios, de emociones, de miedo, de todo ese tipo de cosas. Y definitivamente sé que es el camino correcto en el que yo quiero seguir, que es seguir ayudando a todas las personas que tengan su negocio, su vida, que puedan ser independientes y puedan estar en su casa, y puedan estar con sus hijos y que realmente tengan una vida muy, muy feliz, sin jefes, sin horarios, sin todas esas cosas que tenemos que aguantar cuando trabajamos para alguien. Me preguntan también, es que hay muchas cosas que me preguntaron. ¿Por qué no hablo de mi familia? Por respeto, por seguridad, porque la persona que ha hecho su vida en pública soy yo. Yo sé que en muchos videos yo he hablado de mi vida matrimonial, pero al final de cuentas no muestro fotos, no muestro nada de eso por respeto y por seguridad. No me gusta. No, eso no me gusta. Dice, soy real. Esa pregunta se me hizo un poco rara. Yo creo que va de la mano con que si no soy fraude o algo así por el estilo, puedo decirles que no. Soy una persona que absolutamente todo lo que les ha mostrado es 100% real. Mi vida ha sido muy dura. He tenido momentos muy fuertes en mi vida. He sido una persona que ha pasado por muchos cambios desde que soy niña. He sido atacada. He sido humillada. He sufrido de bullying. He sufrido de muchas cosas. Y soy una persona que ahorita está consciente en que lo mejor que puedo hacer es darles a las personas esa motivación de decirles que sí pueden. El lema que siempre he manejado desde que empecé es si yo puedo, tú puedes. Y realmente es un lema real. Yo soy real. Ludis es real. Repostería con Ludis es totalmente real. Y me preguntan. Esta me dio mucha risa. ¿Cuántos meses tengo embarazo? Pues yo no les quería decir. Pero no tengo ni una. Miren, les platico. Ya no es un secreto que yo tomo medicación para poder controlar mis ataques de pánico, mis problemas de la ansiedad. Entonces, hace algunos meses tuve que hacer algunos ajustes. Y estos ajustes provocaron que yo aumentara de peso. Sí, he subido cerca de 16 kilos en los últimos meses. Sí, la ropa no me queda. Hasta mis Filipinas no me quedan. Pero, bueno, tenía que hacerlo porque no me estaba sintiendo bien. Y realmente el hecho es que las pastillas como tal no fueron las que me hicieron subir de peso. Pero sí aumentaron muchísimo mis ganas de comer. Y pues, he ahí el detalle. Realmente lo que me hizo subir de peso es comer de más y no controlar esa situación del hambre. Así que no, no estoy embarazada. No más, estoy gordita. Pero, pues, poco a poco hay que esperar que mi cuerpo termine de acostumbrarse a este medicamento. Y pues ya luego vemos lo de la receta, lo de la dieta. Y pues si no hay dieta, pues a ver a dónde me voy para que me hagan algo y que me ponga bien buenota otra vez. Pero me dio mucha risa porque van varias personas que me preguntan sobre esto. ¿Por qué no doy cursos presenciales? Hace no mucho tiempo hice un en vivo donde platicaba de una anécdota que tuvimos en una ciudad en la que nosotros nos estuvimos presentando durante bastante tiempo y donde un comando armado llegó. No sabemos qué intenciones eran las que tenían. El caso es que quedamos bastante asustadas y tomamos la decisión de dejar de dar cursos presenciales. Pero eso no significa que sea para siempre. Como todo, hay que esperar a mejorarnos, a sentirnos bien, a sentirnos seguras. Esto no fue algo que me tenga encerrada, pero si es algo que tomamos como precaución, que fue una alerta, desgraciadamente nuestro país es muy inseguro y te toca aunque no te pongas. En este caso no estábamos, todavía no llegábamos, pero estas personas se atacaron. Algunas otras personas que ya estaban en el lugar donde ya llevábamos bastante tiempo presentándonos. No sabemos que esto no fue causa de ninguna de las personas que asistían, pero probablemente pues muchas personas se hacían a la idea de que éramos personas que jalábamos o invitábamos a otras personas, así que eso lo hacía más vulnerable. Entonces, dejamos de dar cursos presenciales desde noviembre. Estamos en junio y bueno, estamos viendo el proceso de regresar a dar los cursos presenciales. Pero ahorita por lo pronto estamos trabajando lo que son los cursos online, que la verdad hemos visto que tienen muchas ventajas. Entre ellas que son muchísimo más económicos, porque bueno, un curso presencial normalmente hay que llevar equipo, hay que llevar herramientas, hay que llevar muchas cosas y eso hace que su valor aumente. Y pues es un curso que se da una sola vez. En cambio, con los cursos online, bueno, son cursos que ya están grabados, en los que tú vas a poder entrar todas las veces que tú quieras, porque no tiene límite. Y sobre todo, bueno, que tienes el apoyo de parte de muchas personas en un grupo de WhatsApp. No importa en qué ciudad estés, en qué país estés. Y pues la verdad es que hemos encontrado en esta manera de dar cursos, cómo llegar a diferentes países. Y nos sentimos muy orgullosas, hablando de Liz y yo, de lo que hemos logrado con estos cursos online. Así que vamos a seguir dando estos cursos online, vamos a abrir nuevos cursos, pero pues también queremos prepararnos para regresar al ruedo, porque pues la verdad es que una extraña andar ahí cargando las cajas y que mire que tú y las reunioncitas con todas nuestras reposteritas, reposteritos. La verdad es que sí lo extrañamos bastante y esperemos pronto regresar. Hay muchos filtros que tenemos que checar, que tenemos que aprender, pero pues eso es poco a poco. Poco a poco vamos a ir sabiendo cómo manejar esas situaciones. Es que me dan risa las preguntas. ¿Cuánto gano? Pues no sé, porque todo me lo gasto. Miren, ¿cuánto gano? No les puedo decir una cantidad porque hay meses buenos y hay meses malos. Lo que sí les puedo decir es que gano lo suficiente para poder tener una muy buena calidad o una buena calidad de vida. Gano lo suficiente para no tener que salir a buscar un trabajo. Y con lo que me refiero a gano, no me refiero como instructora de cursos, sino como repostera haciendo pasteles. Lo de los cursos es un punto y aparte yo nunca revuelvo porque, bueno, yo tengo tres trabajos, por así decirlo, que es los cursos en línea, hacer pasteles y mi trabajo en YouTube. Entonces, tengo tres trabajos y cada uno aporta lo que tiene que aportar para que, bueno, haya comida en esta casa, su casa. Y me siento muy orgullosa. Cuando yo empecé como repostera, honestamente, yo decía, nunca pensé que fuera a ganar tanto. Ni siquiera en un trabajo normal, bien pagado, ni siquiera las personas que tienen estudios ganan lo que yo en su momento ganaba cuando me dedicaba solamente a repostería. Ahorita he bajado porque me he estado dedicando a otras cosas. Tal vez no tengo los mismos ingresos. Han bajado. Pero me siento muy contenta porque vienen muchísimos proyectos nuevos y la verdad es que ese es un negocio que vale mucho la pena más cuando eres mamá, cuando tienes niños, cuando quieres estar en casa y no tener que estar aguantando un jefe. Así que no me arrepiento de estar metida en este negocio. Hubo muchas veces que quise renunciar, que dije, ahí se ven, bye bye. Adiós el horno, adiós los moldes, ya estoy harta. El fondant y esto y el otro. Pero al final de cuentas aquí sigo. Y si sigo aquí esto es porque es un negocio muy rentable. Ah, ¿cómo llegué a la televisión? Fue muy padre ese día. Yo estaba en la computadora, estaba lanzando una promoción y me llega un mensaje donde me dicen, me gusta tu forma de ser y te quiero invitar a mi programa. Como yo estaba empezando a subir de peso, yo pensé que se referían a un programa para bajar de peso. Y le dije, ah, ¿qué huelas? Y le dije, ah, ok, ¿de qué se trata? Y me dicen, bueno, pues nosotros estamos en el canal 66 en Mexicali. Por respeto de educación, no voy a dar nombres, pero este... Y privacidad. Me dice, estamos en un canal. Esto, programa, a primera hora. Nos gustaría invitarte para que vengas a mostrar alguna receta. Y la verdad yo creo que estuve como loca. Todo un día con la sonrisa de oreja. Ni todos los días, ¿no? Pero ese día en particular con una sonrisa de oreja a oreja porque yo veía el sueño de estar en la televisión muchísimo más adelante. No en este momento. No pensé que alguien quisiera tenerme en la televisión. Fue un sueño hecho realidad. Y estoy muy contenta. Es un equipo muy profesional en el canal 66 en el programa Primera Hora. Que lo pueden ver en vivo en mis publicaciones en Facebook. Siempre estoy subiendo cuando voy. Voy cada 15 días. Pero lo más curioso es que cuando yo fui el primer día, ¿no? Pues me arreglé salón y todo, peinado, maquillaje. Yo fui. Di el postre más elaborado que tengo. Fue muy chistoso porque me dijeron. No te preocupes, Ludis. Hay tiempo. Todavía tienes dos minutos. Y yo, ¿qué? Dos minutos para comer todas mis chivas. El pastel de zanahoria es el pastel que lleva más cosas. Casi me da un infarto literal ahí. Pero todo salió muy bien. Cuando salgo, pues ya me dicen que les gustaría verme en 15 días. Y verme cada 15 días. Y para mí fue un honor enorme. Para mí, yo creo que cuando llegó ese momento es cuando me di cuenta que estaba bendecida. Y que gracias a Dios, a ustedes, a mi esfuerzo, claro que sí, estoy ahí y voy a seguir ahí mientras la producción me lo permita. Es toda una odisea ir para allá porque es en Mexicali. Yo estoy en Tijuana. Está a tres horas de diferencia. Me voy los domingos en la tarde. Llevo para allá. Duermo allá. Y en la mañana, primera hora, como se llama el canal, ya estoy ahí. Grabo y ¡pam! Me regreso. Pero es muy emocionante. Es una palomita más en mi vida. Es algo que me llena de muchísimo orgullo. ¿Y qué les puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Realmente hace años, cuando yo solamente era ama de casa jamás en mi vida, pensé que algún día iba a estar en la televisión. Pero ahorita estoy y voy a seguir dando lo mejor de mí. Quiero sacar muchas recetas nuevas. Obviamente todo en la televisión pues tiene que ser más adelantado. Pero bueno, hago de verdad de corazón lo mejor que puedo para que todos ustedes tengan un video o una receta padrísima. Que con toda confianza, si no alcanzan a anotar, me pueden preguntar. A veces alcanzo a grabar, a veces no. Hay muchos aparatos allá adentro. Entonces, a veces no hay muy buena señal para los teléfonos. Entonces, yo tengo una aplicación que se graba todo lo que se está viendo en el teléfono. A veces he alcanzado a grabar, a veces no. Entonces, pues espero que sí, que sí se sigan grabando. Si no, aquí abajo también les voy a dejar el link de lo que es la página. Y pues, ¿qué les puedo decir? Muy feliz, muy orgullosa, muy satisfecha de lo que, bueno, de todo, de todo eso. Muy agradecida, la verdad que sí. Dicen, ¿por qué doy conferencias? ¿Dónde aprendí a dar conferencias? ¿Dónde aprendí a dar conferencias? Pues, realmente, yo soy muy buena hablando. Yo soy muy buena platicando. Y todo esto nació porque hubo alguien que me dijo, ¿por qué no platicas tu historia? ¿Por qué no buscas un lugar donde puedas juntar a varias personas y platicas tu historia? Y yo dije, ¿ok? La primera vez dije, pues como todo, yo me lo aviento. Era una conferencia que originalmente iba a durar dos horas y terminó durando como cinco horas y media. Como siempre, algo nuevo no lo organicé bien en cuestión de tiempos. Yo soy una persona que cuando me conoces, yo hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo y hablo. Y no hay poder humano que me calle. Y aparte, pues me desvío mucho. O sea, me preguntan algo y agarro camino. Poco a poco ya me he ido entrenando en cuestiones de tiempo. De hecho, ya se va a lanzar. Este año iniciamos de nueva cuenta con la gira de Mujer a Mujer Si Yo Puedo, Tú Puedes. Que prácticamente es una plática de apoyo, una plática, una conferencia donde te platico toda la historia, todo de cómo empecé, quién soy realmente, este, hablando de mi historia, de todos esos golpes bajos que me ha dado la vida, de cómo he logrado, si no superarlos, traer algo que no hiciera que me afectara tanto. Vaya, sí es una conferencia muy dura, muy fuerte. Por lo general, todos salen llorando y no es la intención. Pero realmente lo que yo trato de mostrar en estas pláticas es que la vida puede ser muy canija, la vida puede ser muy dura. Pero si tú te pones, no las pilas, pero si te pones, ay, se me fue la palabra. Si de verdad tú te animas, puedes lograr hacer lo que tú quieras. No importa que haya gente que te diga que no puedes, que no sirves, que no vale la pena, que no esto, que no el otro. Es simplemente saber ignorar y si no sabes ignorar, tener esa fuerza de ponerte frente a un espejo y decir, esta es mi vida, nací sola, me voy a ir sola y tengo que hacer algo por mí, por mis hijos, por la gente que quiero. Entonces, si es una plática muy fuerte, se va a grabar una miniconferencia de mujer a mujer, si yo puedo, tú puedes, que va a estar dentro de los cursos, va a ser algo más básico, más rapidito. Pero sí, esperamos estar en toda la república. Si Dios quiere, vamos a empezar con Baja California, Estados Unidos y de ahí pues vamos a empezar a movernos a lo que es el interior de la república. La otra pregunta es, ¿qué pasó con el libro que habías escrito? Bueno, les platico. Me hicieron bullying. Venga, yo tenía, yo tengo escrito dos libros, uno que es como parte de lo que habló de la conferencia, que es mi vida personal. Pero bueno, ese libro lo estoy dejando como para otra cosa y tengo otro libro que, bueno, por cuestiones de derecho de autor no puedo decir el nombre, pero es prácticamente todos los pasos que tomé para llegar a donde estoy. El subtítulo, por así decirlo, es Soy madre, soy repostera, soy madre, soy madres y soy repostera, sí se puede. Ay, realmente es un libro que lo escribí yo creo que en una semana. En una semana me senté y no paré de escribir. Es un libro de más de 200 páginas, pero ¿qué pasó con este libro? Resulta que yo mandé un mensaje a una, pues a un lugar de esos que hacen los libros y todo eso y les platiqué que yo quería y que esto y que el otro. En ese entonces yo tenía muy poquitos seguidores y prácticamente me dijeron que no, que porque no era una persona famosa y porque el libro no iba a ser rentable. Así que conforme he ido creciendo, no hace mucho se pusieron en contacto conmigo para decirme que cómo estaba, si ya había sacado mi proyecto, pero les dije que no. Yo soy de las personas que si a mí alguien me da es una primera oportunidad, uy, yo soy súper leal, pero pues no confiaron en mí, así que sigo esperando a ver si alguien se me acerca y quiere publicar mi libro. Si conocen a alguien, ahí avísenle que Luis tiene un libro bien padre que quiere sacar a la luz. Pero pues si no, ya llegará todo, todo lo que ha pasado en mi vida ha llegado en el momento correcto. Bien dicen que los tiempos de Dios son perfectos y pues yo considero que así es. Así que pues espero que pronto tengan en sus manos este libro y que se venda súper bien y que les funcione, que les sirva y que realmente. Pues no es como que tengan que aprender de algo que me pasó, pero que vean que realmente sí se puede lograr muchísimas cosas. Y a ver. Esta pregunta. ¿Cómo me ha cambiado la vida ser Luis? Esta pregunta la quise dejar al final porque vaya que me ha cambiado la vida. ¿Cómo me ha cambiado la vida ser Luis? Vaya, es un giro de 360 grados a la tercera potencia. Paré para abajo, rebotando de un lado a otro. Yo ya lo había comentado, yo era una persona cero social, cero sociable. Cuando era jovencita sí, era bien parrandera y todo eso, pero conforme fui creciendo ahora en mi vida adulta, casada, con hijos, la verdad es que yo era una persona que ni siquiera me gustaba tomarme fotos, ni siquiera hablaba en público. De hecho, cuando iba con un doctor, yo siempre estaba con la cabeza boca abajo. Tenía una muy, muy baja autoestima. Yo pensé que toda mi vida me iba a dedicar a hacer comida, estar con los niños, ver un programa en la televisión, cosas de la vida, muy puras verdades. Y deprimente. Y nunca pensé que fuera a hacer nada hasta que llegó la enfermedad que me llegó y empecé a trabajar y empecé a hacer cosas. Y el día de hoy hay días en los que sí digo, no puedo más. Tengo demasiados proyectos, muchas cosas que no he terminado, pero vaya, siempre llegan cosas buenas, siempre llegan más cosas y más cosas, cosas buenas, cosas malas, llega de todo. Y soy feliz, me siento feliz, agradecida, bendecida, me siento exitosa. Me siento muy orgullosa, obviamente de lo que yo he hecho, pero más orgullosa me siento de ver todo lo que las personas que me siguen hacen. Quisiera tener más tiempo para crear más videos, para hacer más cosas, para compartir más cosas con ustedes. Pero pues al igual que como yo lo promuevo, pues yo soy mamá, tengo cuatro hijos y a veces me es difícil también. Trato de ayudar lo más que puedo. Las personas que están dentro de los cursos, estoy tratando de contestar. A veces son tantos mensajes que se me van. Pero vaya, ser Luis ha cambiado totalmente mi vida y me siento muy orgullosa de lo que he logrado en los últimos cinco años. Y pues, ¿qué les puedo decir? Realmente ser repostera, ser madre, ser mi propia jefa, dueña de mi tiempo, dueña de mi dinero, dueña de lo que yo quiera ser dueña, es lo más padre que puedes tener. Honestamente, es algo que yo te recomiendo. Pues creo que es todo esto, todo esto, es todo en este video. Ya si no se va a hacer otra vez larguísimo. Yo quería hacer un video en 15 minutos, que sé que no. Y pues la verdad, lo único que quiero decirles es que no pierdas la oportunidad de que si tienes un sueño, no dejes de tomarlo, hacerlo tuyo y crecer. Y pues de igual manera, invitarte a que ayudarte un poco más con estos cursos de repostería online que manejamos. Está el curso completo de repostería, que son 20 cursos en uno. Están a partes separados, pero que ya incluyen en el curso grande. Está el curso de horneado y rellenos. Está el curso del sin gluten y sin azúcar. Está el curso de mesa de postres. Está el curso de... A ver, completo, libre gluten, mesa de postres. Y horneado. Y horneado. Y mi compañera de Lilis, ella tiene el curso de manzanas decoradas y el curso de flores en pasta de goma. Así que aquí en la parte de arriba voy a dejarte los logos de nuestras páginas. Yo soy tu amiga Ludis. Es un gusto que hayas estado aquí en mi área privada. Aquí están mis cuatro escuincles. Y pues la verdad, espero que te haya gustado este video. Un video muy diferente. Y pues seguimos en contacto. No olvides, soy tu amiga Ludis. Y te invito a que te suscribas a este canal. Que le des like, que dejes tu comentario. Y que también pases a mi canal en Facebook, que es Repostería con Ludis. Y mi perfil, que es Ludis Tijuana. Y también al de mi compañera, Delilis. Que ella tiene su fanpage y su página normal, también con el mismo nombre, Delilis. Así que espero que te haya gustado este video. Que lo disfrutes, que lo aproveches. Que hayas conocido un poquito más de mí. Y pues te mando un beso, abrazo, bendiciones. Y seguimos en contacto. Bye.